Uy, ¿dónde estoy? En el infierno, menos más, salve Satanás ¿Y mejor amiga? ¡Aquí, aquí arriba! Uy, ¿pero tú qué haces ahí? Creo que sé, hermana, creo que me ha tragantado con un cacho de chopper Me refiero a que cómo te han puesto ahí arriba Si eres más guarra que la potota, ¡chaquetera! Me dijiste que te ibas a venir aquí conmigo No quiero estar aquí, además soy muy friolera El calor me viene mejor, ¡ayúdame a bajar! Satanás, esta se tiró el año pasado El profesor de matemáticas para que le subiera De un 4,9 a un 5 Y cambia los precios de las galletas marianas de Mercadona Creo que no es suficiente Jugó a la Ouija para que Isabel II le diera clases de puterío Y le escupió a la china del bazar porque le pidió ir de niña al pagar el dario ¡Ya estoy aquí! ¡Olé! ¡Aarza!